La llanta de una bicicleta de 0.4 metros de radio gira a una rapidez constante de 230 revoluciones por minuto. Y nos piden calcular la magnitud de la velocidad lineal en el borde exterior de la llanta. Y lo primero que vamos a hacer es escribir la información que nos dan. Entonces, lo primero que nos dicen es que el radio es igual a 0.4 metros. Y también nos dan la rapidez con la que gira la llanta. Es decir, la magnitud de la velocidad angular que es igual a 230 revoluciones por minuto. Y con esta información, nos piden calcular la magnitud de la velocidad tangencial. Entonces, para eso vamos a usar las siguientes expresiones de la velocidad tangencial. Y de estas ecuaciones, vamos a elegir la expresión que nos relacione los datos. Y si observamos, esa ecuación es la número 3, ya que conocemos la magnitud de la velocidad angular y el radio, y queremos determinar la magnitud de la velocidad tangencial. Ahora, como ya tenemos despejada esta variable, solo vamos a sustituir los datos. Pero, para poder sustituir estas cantidades, la magnitud de la velocidad angular debe de estar en unidades de radianes por segundo. Por lo tanto, primero vamos a realizar la conversión de unidades. Y para eso, vamos a usar los siguientes factores de conversión, que dicen, que una revolución es igual a 2 pi radianes. Ahora, escribimos la cantidad que queremos convertir, 230 revoluciones por minuto. Y enseguida escribimos esta cantidad en forma de fracción. Es decir, escribimos 230 revoluciones entre un minuto. Y enseguida, esta cantidad la vamos a multiplicar por dos fracciones, en las cuales, vamos a escribir nuestros factores de conversión. Y primero vamos a convertir las revoluciones a radianes. Para eso, observamos que en el numerador de nuestra primera fracción, tenemos unidades de revoluciones. Por lo tanto, en el denominador de la segunda fracción, vamos a escribir las unidades de revoluciones, que aparecen en nuestro primer factor de conversión. Es decir, una revolución. Y en el numerador, dos pi radianes. Ahora, vamos a convertir las unidades de minutos. Para eso, observamos que en el denominador de nuestra primera fracción, tenemos unidades de minutos. Por lo tanto, en el numerador de nuestra tercera fracción, vamos a escribir las unidades de minutos, que aparecen en nuestro segundo factor de conversión. Es decir, un minuto. Y en el denominador, 60 segundos. Ahora, si observamos, tenemos unidades de revoluciones y minutos en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, esto se cancela. Y al realizar las operaciones, es igual a 24.1 radianes por segundo, redondeado a un decimal. Y ya que hemos realizado la conversión de unidades, vamos a sustituir los valores en la expresión para la velocidad tangencial. Es igual a la magnitud de la velocidad angular. Es decir, 24.1 radianes por segundo. Y que multiplica al radio, que es igual a 0.4 metros. Y al realizar las operaciones, es igual a 9.6 metros por segundo, redondeado a un decimal. Como observación, las unidades de radianes por segundo, por las unidades de metros, es igual a metros por segundo. Entonces, para concluir, tenemos, que la magnitud de la velocidad lineal, en el borde exterior de la llanta, es igual a 9.6 metros por segundo, redondeado a un decimal. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lad.